Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los Programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast, conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Muy buen día con todos, mi nombre es Alonso Cantuarias, soy coordinador de comunicaciones de ESAN Graduate School of Business y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de LegalCast. En esta oportunidad vamos a hablar con Paulo Comitre, director de los programas en Derecho Corporativo de ESAN, para hablar acerca de la ley sobre reprogramación y congelamiento de deudas. Profesor Comitre, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Alonso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, la primera pregunta que surge es, ¿qué opinión le merece la ley 31050 de reprogramación y congelamiento de deudas? Bueno, si tenemos en cuenta que el programa para ayuda a las empresas del sector corporativo se hizo a través de REACTIVA, que es un esquema de garantías otorgado por el Estado, que además no ha significado ninguna emisión inorgánica por parte del BCR, sino que, por el contrario, han sido la propia tesorería de los bancos la que ha financiado los desembolsos de los 60 mil millones de soles para REACTIVA, se esperaba que ocurriera una cosa similar de cara a las personas naturales y a las pymes que no habían sido atendidas con REACTIVA. Sin embargo, lo que estuvo ocurriendo es que el Congreso tenía un par de iniciativas que, en realidad, eran más perjudiciales para la economía que beneficiosas, porque involucraba que el Banco Central de Reserva sea quien avale o desembolse estos financiamientos, lo cual es absolutamente incompatible con la ley orgánica del Banco Central de Reserva, y por primera vez, desde que este nuevo Congreso entró en operaciones, se han puesto de acuerdo con el Poder Ejecutivo y han consensuado esta norma, que en realidad lo que hace es replicar, como ya lo dije, el esquema de REACTIVA, pero para deudas diferentes, tanto de personas naturales como de pymes. Ese es el campo de acción de esta nueva norma y estoy, de verdad, muy contento de que, al fin, pueda trabajar en conjunto el Ejecutivo con el Legislativo en beneficio de reactivar la economía. Bueno, definitivamente que dos de los poderes del Estado puedan tener una mayor comunicación y puedan establecer normas para beneficio de las empresas en este contexto es sumamente importante. Pero para también definir un poco más y hablar sobre esta ley, ¿puedes hablarnos acerca de cuál es la diferencia, por ejemplo, entre reprogramación y congelamiento de deudas, que son dos de los aspectos que contempla la ley? Sí. Reprogramar implica modificar las cuotas y el plazo de las condiciones del crédito, y el congelamiento significa dilatar el pago, o sea, dejarlo como está, pero extender su vigencia sin que nada ocurra por 90 días. Me explico mejor. Si yo tengo un financiamiento, por ejemplo, de un crédito vehicular, puedo ir al banco y pedirle que me modifiquen las condiciones del crédito, vamos a pensar que me faltan dos años de pago, y entonces ahí el banco lo que debe hacer es cambiarme la tasa de interés y además presentar una solicitud a COFIDE, que será el encargado de registrar estos avales del Ministerio de Economía y Finanzas para el sistema financiero, y por ende, ante una reducción de la tasa de interés, yo reprogramo mi crédito y lo que ocurre es que termino pagando unas cuotas menores, ¿no?, por los siguientes dos años. Eso es reprogramar. Y congelamiento, voy al banco y le digo, señor banco, mire, lo que requiero es dejar de pagar por los próximos 90 días este crédito, no pagar nada y empezar recién dentro de 120 días, porque durante 90 no pago y ahí empiezo a pagar las mismas cuotas que tenía. Esa es la diferencia entre reprogramación y congelamiento. Perfecto, muy claro. Y ahora, ¿qué tipos de deudas pueden acogerse a esta ley? Bueno, la norma establece que este programa está dirigido para créditos de consumo, para créditos hipotecarios para vivienda y créditos para las MIPES y también, perdónenme, para créditos vehiculares, ¿no? Entonces, al final, abarca cuatro tipos de créditos, de consumo personales, hipotecarios para vivienda, créditos al sector de MIPES y créditos vehiculares. Una condición muy importante para poder acogerse a este programa es que al 29 de febrero el deudor debe haber tenido una condición de normal o, en el peor escenario, como cliente problema potencial. Esa debe ser la calificación que tenía el crédito al 29 de febrero. Correcto. Y ahora, ¿qué beneficio le genera a los deudores? En este caso, tanto a las personas naturales, al ciudadano a pie, como también a los empresarios. Bueno, esto requiere que los bancos también den su cuota en beneficio de estos créditos, porque recordemos que los bancos van a recibir una cobertura de entre el 40 y el 80% de la deuda, ¿no? Del saldo de la deuda. Pero para ello, los bancos, para recibir este aval, no lo están recibiendo de gratis, sino que ellos también están poniendo su granito de arena. Y lo que establece la norma es que el banco, si la tasa es hasta el 10%, el banco debe reducir la tasa en 15%. Si la tasa original iba entre 11 y 30%, el banco debe reducir el 20%. Si la tasa iba a más del 31%, el banco debe reducir el 25%. Y la deuda debe ser reprogramada con un mínimo de 6 meses y un máximo de 36 meses. Correcto, Pablo. Mira, entonces, luego hablar un poco acerca de cómo está conformada esta ley. Ahora, dentro del marco de acciones del Plan de Reactivación Económica, ¿esta norma sigue la línea? ¿Quedó corta o te parece que superó las expectativas? A ver, tenemos un gran problema en el Perú, y lo hemos descubierto con la pandemia, y es la informalidad, ¿no? La informalidad realmente ha jugado un papel muy importante en la diseminación del virus, en las dificultades para la reactivación de la economía. Entonces, atacar la informalidad es un tema vital. ¿Y cómo la podemos atacar? Creo que dando incentivos al mundo formal para que incorpore masa laboral al mundo formal es la vía correcta. Por lo tanto, esta medida que se dio al principio del estado de emergencia, que fue subsidiar el 35% de la planilla de aquellos trabajadores que entren en situación de cese temporal de labores y que ganen menos de 1.200 soles, si mal no recuerdo, creo que ese era el número, 1.200 soles, me parece que es la línea que debemos seguir. Debemos dar incentivos a que las empresas formales amplíen su planilla, incorporen gente a su planilla. ¿Y de qué forma podemos hacer esto? Pues una de ellas es la que acabo de mencionar, subsidiando la planilla, pero otra puede ser reduciendo el aporte a cargo del empleador hacia salud, que hoy día es el 9%, podríamos reducir ese aporte de manera temporal, también podríamos incorporar incentivos adicionales como otorgar un bono para las personas que ganen un sueldo mínimo, entre otros mecanismos que entiendo que hoy día se están evaluando, pero me parece que son urgentes, porque lo que está ocurriendo hoy día es que la informalidad ya se ha convertido en una competencia desleal que está destruyendo el empleo formal. Es así que en la medición que hizo la OIT en el mundo, o sea, a nivel mundial hizo una medición de cuánto ha afectado el estado de emergencia al empleo, y descubrió que Perú lidera el ranking con una afectación del 57%. Esto es realmente impresionante, y claro, esto es porque efectivamente el mundo informal ha acelerado la afectación al mundo formal, y muchas más personas del mundo formal han perdido su empleo y se han trasladado al sector informal. No sé si ha sido claro, Alonso. Sí, y ahora, dentro de lo que comentas sobre qué otras acciones son complementarias a esta ley, a este plan de reactivación, viene la pregunta. ¿Es responsabilidad de este gobierno, de lo que queda, de seguir buscando leyes que permitan la reactivación de la economía, o también ya viene a ser responsabilidad de los candidatos o de los partidos que van a postular a las próximas elecciones? O sea, ¿se debe generar consenso sobre políticas que al menos puedan entalarse en los próximos dos años, considerando que la pandemia justo va a coincidir entre un gobierno que ya sale y un gobierno que va a asumir las reinas del país en el 2021, a mitad de año? Me parece súper relevante lo que dices, y está perfectamente alineado con algunas declaraciones que hizo hace algún tiempo el presidente Vizcarra, ¿no? En realidad, lo que él decía era que debíamos sentarnos en el Acuerdo Nacional y es ahí donde se deben generar unos lineamientos que deben ser acogidos por la mayoría de participantes en los procesos electorales, ¿no? De tal forma que no importa quién postule y no importa quién llegue al gobierno, ya tiene estos pilares, y sobre la base de esos pilares es que se debería dirigir la economía, el mundo laboral, la competitividad y otros. Yo creo que es ahí. Me parece que esa idea es correcta. Sin embargo, lo que termina ocurriendo, lamentablemente, en la política peruana, es que muchos se olvidan de aquellos ofrecimientos que hicieron en campaña o termina ofreciendo cosas que son imposibles de cumplir o, lo que es peor, cuando se convierten en legisladores, terminan impulsando normas que lo que hacen es complicar el objetivo de alcanzar el bienestar general, como, por ejemplo, hoy día la norma del retiro de fondos de la ONP, entre otras, que complicarán hacia adelante la caja fiscal, ¿no? Perfecto. Y finalmente, para concluir con esta interesante reflexión, ¿hasta qué punto va a aguantar la caja fiscal en cuanto a las normativas que se siguen dando o a los proyectos de ley que se vienen presentando? ¿Hasta dónde vamos a llegar con el tema de buscar reactivar al sector privado, de buscar reactivar el consumo de las personas y que el Estado, justamente, pueda subsidiar? A ver, ya la caja fiscal no tiene margen de maniobra hoy día, ¿no? Tenemos, pues, estos bonos universales que están atendiendo a 8 millones de personas y esto afecta a la caja, pues, de manera significativa. Además, hemos ampliado el presupuesto del sector salud, me parece que correctamente, pero todo esto lo que implica son mayores niveles de financiamiento y, por ende, una ampliación del déficit fiscal que aquel que, en el cual el Perú ha sido muy disciplinado, nuestro déficit fiscal nunca ha sido superior al 3% y este año va a estar en niveles insospechados. Creo que ya no hay mucho espacio para ello, ¿no? Entonces, ya no podemos seguir comprometiendo la caja con temas como aquel que tú has mencionado y otros proyectos como aquellos. Muchas gracias, Paulo. Ha sido un episodio muy interesante en este episodio del podcast de LegalCast. Los invitamos a escucharnos la próxima semana. Hasta luego. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral con destacados expertos del sector en el Perú.